Hola, hola, hola. En el nombre de Avipase queremos expresar nuestro agradecimiento a todas las personas que estáis aquí en estas jornadas. En el programa viene como que Teo es el presidente, pero yo es que como miembro de la Junta, porque Teo por razones personales no ha podido venir. La Asociación de Discaña de Padres y Madres Separados, Avipase, es una asociación de carácter social sin ánimo de lucro, cuya actuación va dirigida al antes, durante y después de la separación y divorcio, desde una perspectiva integral y global, abarcando el ámbito psicológico, jurídico y social, trabajando con la pareja, los menores y con la familia en general. Las jornadas se centran en abordar la corresponsabilidad familiar, la maternidad y la paternidad compartida. El objetivo es promocionar unas relaciones más igualitarias en la crianza y en la educación de los hijos, sobre todo tras el divorcio. Desde Avipase, vemos la corresponsabilidad parental como una herramienta que promueve la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, puesto que permite superar los equilibrios de participación entre unos y otros. Este enfoque se tiene muy en cuenta en las jornadas, en el que uno de los objetivos es ampliar conocimientos en materia de corresponsabilidad, así como propiciar un espacio de reflexión que nos permita avanzar en esta materia. Queremos concienciar a la sociedad de que, con la corresponsabilidad familiar, existen otras formas de ser padre y de ser madre, y que se pueden mantener incluso después de un divorcio. Además, debe de ser así, porque lo que tiene que permanecer en el derecho de los niños es el derecho de los niños a relacionarse con los dos progenitores. Ahora voy a dar la palabra a José Luis Madrazo, que en la actualidad es director de Política Familiar y Desarrollo Comunitario. Bueno, en primer lugar, quiero agradecer la invitación que se nos ha formulado. Por dos motivos importantes. Voy a poder estar un tiempo en esta jornada, con lo cual voy a compartir y voy a poder aprender de lo que aquí hoy vaya a vivir. Segundo, porque es también responsabilidad, eso que se dice ahora uno empoderarse y tener mayor conocimiento para el ejercicio de la responsabilidad que le toca. Es claro que hasta hace muy pocos años la figura paterna había estado limitado a proporcionar el sustento económico a la familia. Es a partir de la década de los 80, cuando los padres empiezan a formar parte activa de la familia y participan en todo lo referente a la educación y el cuidado de los hijos y de las hijas. También está demostrado que la presencia de ambos progenitores es de vital importancia en el desarrollo de los diversos aspectos emotivos en la vida del menor, en la construcción de su mente, en el desarrollo de su autoestima, en su desarrollo emocional y afectivo. La responsabilidad de la responsabilidad de los padres y de las mujeres, en su crianza, en su crianza ayudará sin duda a forjar personas oportunidades, fuertes y seguras. Y ello ayudará a construir una futura sociedad más humanitaria y más humanitaria. Además, esta implicación de los padres en la educación, incluyendo de sus hijos e hijas, es una oportunidad que tenemos los hombres para conocer mejor a nuestros hijos e hijas, para disfrutar con ellos. Yo, que también soy padre, tengo que decirles que es una de las cosas más importantes que me ha tocado hacer en mi vida. Matipar en la crianza y vernos qué hacer. No caso, ustedes lo debo, sabiendo que en la historia de mi vida, la que tiene verdad que ha tenido un homenaje a mi mujer. Bueno, pero en todo caso, he intentado, e intento todos los días, ser coherente con lo que siento y ser y llevar a eso que se llama ahora una co-responsabilidad, una parentalidad co-responsal. Para terminar, quiero subrayar que vuestras preocupaciones, las promociones del conjunto de la sociedad, de lo que puedo hacer, de aquellos que entendemos que las distintas formas de familia es el núcleo principal de socialización del niño y de la niña, que eso sea un eje fundamental de cohesión social en nuestra sociedad, que haya distintas formas cuando hay una ruptura para que pueda seguir con éxito la crianza de los hijos y hijas. Eso es una responsabilidad de toda la sociedad, de esta persona que os habla y que tiene en este momento esta responsabilidad, que creo absolutamente en la igualdad de hombres y mujeres en la crianza de sus hijos e hijas, que creo fundamentalmente, creo fundamental, como os he dicho, la institución de la familia, de las distintas formas de familia y que en todo caso sabed, sabed, sabed desde los que estáis con una preocupación o con una cuestión que resolver en el futuro, que nuestro departamento y su consejero a la cabeza nos vais a tener, nos vais a tener. Os vamos a acompañar, os vamos a acompañar, antes he hablado con una persona que sabe mucho más que yo, que es que llevo la marca en la alceco, y al final, cómo se solucionan las historias de la vida, las historias de la vida de los hijos, de las hijas, de los padres y madres que no tienen una fractura, va a necesitar que las cosas se vean caso a caso. Decir generalizaciones, afirmaciones en un otro sentido, no sería justo abrir y encrear cada uno de estos logros, y para eso los medios necesarios para que eso se pueda ejercitar. Quiero terminar, que para vosotros, para toda la sociedad, y en este caso padece, para vosotros de madrastro, que es padre y que es director de familia, el menor y la menor deben ser siempre el bien superior a proteger. Y en los casos de separación y divorcio, el libertad de nuestros hijos e hijas está relacionado con la existencia, por lo de conflicto, más que con el derecho de la separación en sí misma. Y va a depender de cómo nos lleven los progenitores, tanto durante el proceso de separación, divorcio y divorcio. Por ello voy a terminar, animándoos a que hagáis todo este proceso, hagáis compartirlo con la sociedad, desde el diálogo, desde la reflexión, desde el compartir y desde, diríamos, desde el respeto a los que tampoco puedan pensar diferente a vosotras. Es así como, según lo estoy, que desde la empatía, desde el mer que otros y otras pueden pensar verdad, harán que ellos y ellas que piensan diferente a vosotras vean también la parte de la política. O sea, que tenéis mucha suerte porque el éxito de que todas estas fracturas, estas situaciones, se encaminen, lamentablemente, es un éxito en la sociedad europea, o sea, que no encontraremos en cambio. Gracias. Aplausos. 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 Bueno, bienvenidos a todos y a todas, muchísimas gracias por estar con nosotros en estas formadas de corresponsabilidad manentad, desde aquí hecha y a mi pase. En primer lugar, tenía pensado una pequeña biografía, pero que se no vio a la noche de cada uno, o sea, que no lo siento, y todo estaremos. Y ahora, vamos a presentar en orden, en primer lugar, a Íñez Bonamarca, de CECO, a Juan Ralfanzero, que es cárcel de Taisasco, y a Andrés Regala, coordinador de Sondos. ¿Bien? Os van a dar la palabra a Íñez Bonamarca, de CECO. ¿El microbriga bien su tendrá? ¿Qué está en el chute? Está en el chute. ¿Cuál es el humor con la procedencia? ¿Puedo hacer el humor con las dos? Juven a la cosa con el nudista, ¿no? ¿Juven a la personas con las dos? ¿Por la potencia? ¡Algo! ¡Gracias! Eso es un tema que se ha ocurrido en la segunda semana y por el que nos ha ocurrido, por la gente que nos ha ocurrido y en el que nos han ocurrido, sino que nos ha ocurrido en el momento que nos ha ocurrido la pandemia, y en la mañana estamos haciendo un poco deoty, y en este momento vamos a ocurrir la semana. ¡Auven a todos y buenos días! ¡Felicitamos hoy a mi casa y aquí, por compartir el trabajo de ti y por el mundo de esta jornada! sobre un tema del que es necesario seguir hablando y es necesario buscar soluciones que pasan entendemos nosotros, así lo hemos dicho en más de una ocasión por una condición de la legislación para que se implante el principio de la custodia compartida que nosotros compartimos y además la hemos argumentado en favor de vinculándolo eso sí siempre, sobre todo estamos todos y todas de acuerdo como ha dicho el director de familia poniendo por encima el interés y los derechos y el bienestar de los niños, niñas, los hijos y las hijas de una pareja que se está separando El Arteco ya abordó esta cuestión en un curso de verano que organizó en el año 2006 sobre nuevas familias y principio de igualdad pero donde ya hicimos una puntuación más elaborada sobre el tema fue una recomendación general en el 2010 la primera recomendación general del 15 de octubre sobre corresponsabilidad parental en parejas separadas en parte de los poderes públicos y más adelante en otra condición general la 5 barra 2010 del 18 de octubre también abordamos la cuestión una cuestión muy específica dentro del tema de la cáncer la cuestión compartida que es el tratamiento de las solicitudes de reducción y adaptación de diversificación de jornadas con medidas de conciliación de la vida personal familiar y laboral porque es también importante que hablemos sobre la conciliación para poder permitir a los padres y a las madres asumir de una manera en condiciones óptimas asumir la paternidad y la paternidad cuando una pareja se separa la conciliación aumenta para que el padre y la propia madre o los madres o los padres puedan ser corresponsables seguir siendo corresponsables de la custodía y de la educación y de la esperanza de sus propósitos comunes leeré una parte sintética los argumentos más relevantes de la Revolución General 1 2010 para tenerme al tiempo en la restablección los cambios sociales demandan cambios en las leyes así lo evidencian los avances experimentados por la sociedad en materias como la igualdad de género o la protección de las personas menores de edad de la mar de los cuales se han producido a lo largo de los últimos años importantes modificaciones en todos los ámbitos de nuestro ordenamiento tales avances han dado lugar a sí mismo a una exigencia a los poderes públicos para que contribuya con su actuación a revertir aquellas situaciones de partida que tanto en lo normativo como en lo material respondan a una concepción antiharcal de la familia y de los roles y expectativas asignadas a sus miembros una concepción cuya vigencia social sin duda es hoy menor que en el momento el código civil reguló los efectos de la separación y el divorcio sobre las relaciones paternofiliales a pesar de lo cual sigue presente según denuncia de esta institución un número creciente de personas en la excepcionalidad con que la custodia compartida sigue siendo contemplada en nuestra legislación para el caso de que no exista orden de las partes los reclamantes lo reclamando manifiestan que esta recae en la madre en nueve de la diez casos en contexto y razón de ser de la demanda de una mayor corresponsabilidad parental las guerras relacionadas con procesos por separación y divorcio constituyen la mayor parte de las que nos llegan a propósito del funcionamiento de la administración de justicia en el orden civil aunque los últimos seis o siete años parece darse una moderación de las dos últimas décadas las rupturas matrimoniales han crecido en España más que en ningún otro país de Europa a la cabeza de la cual figuran también junto con Bélgica por lo que se refiere a su proporción con relación al número de matrimonios terminodados la consiguiente insuficiencia de medios repercute en la eficacia de los recursos previstos en la ley para cuando en presencia en un acuerdo entre las partes la simetría de poder entre ellas provoca violaciones de derechos que resulta peritorio evitar y corregir mediante la intervención de los tribunales la aportación de la ARTECO es a contribuir incorporando una perspectiva de género a la superación de patrones sexistas en todos órdenes de por otra contribuir a hacer efectivas las previsiones de la Carta Europea de los Derechos del Niño en la resolución del Parlamento Europeo del 8 de julio de 1992 cuando expone que todo niño tiene derecho a gozar de sus padres el padre y la madre tienen una responsabilidad conjunta en cuanto a su desarrollo de educación en caso de separación de hecho legal, divorcio o nulidad el hijo tiene derecho a mantener contacto directo y permanente con los dos padres el padre y la madre las dos madres o los padres teniendo ambos las mismas obligaciones eso dice el artículo 8.11 y el artículo 13 del citado de la citada Carta Europea de los Derechos del Niño vamos a desarrollar estos argumentos estas ideas en primer lugar la perspectiva de género en cuanto al primero de estos aspectos si bien queda aún mucho por avanzar es evidente que en las últimas décadas las mujeres han ido conquistando en el ámbito de lo público espacios en los que antes sólo con el consentimiento de los maridos sin embargo ni la experiencia vital ni los referentes simbólicos mayoritarios entre los hombres indican que estos en la práctica hayan ocupado en igual medida el ámbito doméstico tradicionalmente asignado a la mujer más bien dan pie a pensar que con independencia de que esta trabaje fuera de casa en gran parte de las familias el cuidado de la prole y de las personas dependientes sigue siendo percibido como responsabilidad fundamentalmente de la madre mientras que del padre se espera de todo que procure su sustento se trata de una mentalidad lastrada por una concepción de la familia que como hemos señalado cada vez tiene menos licencia no obstante las quejas que recibimos nos dan cuenta de hasta qué punto supone todavía un obstáculo de tener orden para la igualdad ejecutiva por un lado porque sigue ilusionando en función del género las opciones profesionales de hombres y mujeres al hacer recaer con mayor intensidad sobre estas la responsabilidad de conciliar con la vida familiar ello explica entre otras razones que a pesar de que su capacidad y preparación sea igual a la de los hombres las mujeres tiendan a estar infrarrepresentadas en los puestos de mayor publicación y responsabilidad lo que significa para ellas menor remuneración menor influencia en definitiva menor pero también porque cuando sobreviene la ruptura de la pareja los roles y expectativas asociadas al género por los operadores jurídicos siguen respondiendo en cierta medida a esta misma mentalidad del mismo modo que en ella tiene cabida tanto el hombre que se desentiende las tareas del hogar como el que ayuda en casa pero no el que asume las responsabilidades domésticas en vida de igualdad tampoco se concibe que pueda existir otro papel para el padre separado salvo excepciones que el de relacionarse esporádicamente con sus hijos y hijas y pagar en el mejor de los casos para cubrir sus necesidades materiales en este esquema el padre que intenta sustraerse a su obligación representa una figura familiar reconocible tanto en normas de índole civil como penal el padre separado que pretende ejercer la conversación de la paterparental en cambio apenas encaja en las categorías disponibles su pretensión solo se ve libre de sospecha desde este prisma cuando forma parte de un acuerdo entre las partes para compartir la custodia de los menores es decir cuando cuenta con el procedimiento de la madre de lo contrario su reivindicación tiende a ser percibida como un intento de satisfacer sus necesidades a costa del bienestar de la prole cuando no deludir sus responsabilidades económicas esta lógica está presente en la práctica judicial de atribuir la custodia a la madre de forma preferente y exclusiva aun cuando de acuerdo con los informes psicosociales ambos congenitores resultan igual en los donos para ejercer una lógica que condiciona inevitablemente la igualdad de madres y padres a la hora de alcanzar acuerdos y que difícilmente puede verse como una discriminación positiva que ayude a superar desigualdades pasadas y presentes entre hombres y mujeres son dos las razones que nos llevan a entenderlo así en primer lugar porque en última instancia es tributaria de una ideología patriarcal que atribuye a las personas en función de su género los mismos errores y expectativas sociales que contribuyeron a consolidar dicha desigualdad y que lo mismo que discrimina a las mujeres para acceder al ámbito público también considera que lo natural y lo que en consecuencia tiende a asociarse con el interés del menor es que sean ellas quienes se encarguen en exclusiva de su custodia en caso de separación de sus componentes resulta por tanto lícito preguntarse hasta qué punto nos sitúa en el camino correcto para alcanzar la igualdad efectiva en este estado de cosas en segundo lugar porque el hecho de que una pareja tras la separación no alcance un acuerdo para compartir igualitariamente el cuidado de sus hijos e hijas no significa que dicho acuerdo no existiera durante la vida en común ni es indicio por sí mismo de que sus miembros carezcan de voluntad o capacidad para ocuparse de la prole a partir de ese momento dicha voluntad y capacidad habría de ser valorada caso por caso atendiendo ante todo el bienestar de los menores según señalamos en el apartado siguiente entenderlo de otra forma supone asumir un perjuicio que en ocasiones es utilizado para favorecer a las mujeres nuestra opinión por el contrario además de perjudicar a todas las personas como cualquier factor de desigualdad supone ignorar una realidad social evidente la existencia de un modelo familiar de corresponsabilidad que con independencia de que resulte mayoritario o no avanza terreno precisamente entre los sectores más objetivos a la igualdad de la vida entre los casos que nos han llegado no han faltado por parte los de las prácticas de mujeres que en su día habían asumido en común la responsabilidad parental mediante la inseminación judicial de una de ellas tras su declaración sin embargo el prejuicio del que hablamos había llevado a la juzgada a asumir una perspectiva biologicista que la negativa de la madre biológica a compartirla privaba de la construida de la hija común a la que no la había concebido y dado a luz a pesar de haber asumido su cuidado en todo momento desde que nacieron segundo argumento potente derecho del niño o niña a gozar de sus padres conforme avanza en la sociedad la idea de que el cuidado de los hijos e hijas debe ser tarea de ambos niños de la pareja también el compartir su guardia y custodia tras la separación va siendo considerado como opción más deseable nada en derecho osta que así sea siempre que ello como cualquier otra medida que se acorde en relación con los y las menores no redunda en menoscabo del prioritario interés de estos los dos jueces y fiscales con buen criterio tienden a identificar dicho interés con la idea de su estabilidad la cual resulta perfectamente compatible en principio con el hecho de que producida la altura de la pareja su cuidado siga siendo ejercido por ambos progenitores con tal de que se articule mediante un sistema razonable entendemos que en tanto en cuanto la estabilidad no sea entendida en este contexto como un concepto geográfico sino que se defina en términos psicoafectivos descansará tanto en la solidez de las referencias espaciotemporales que pauta la vida cotidiana del menor como también la conciencia que éste tenga de que a pesar de la separación sigue siendo querido y atendido tanto por su padre como por su madre por ello consideramos que es a la luz de su capacidad para satisfacer tales criterios como habrán de valorarse sin prejuicios y con objetividad las condiciones materiales y emocionales que puedan darse en cada caso para que ambos progenitores asuman dicha atención a pesar de que en lugares distintos ya sea mediante una distribución de los tiempos en que se ejerce y que no tiene parte sea en 50% ya mediante un reparto viable de las tareas que le entregan de ello dependerá la razonabilidad del sistema por el deseo así como la de los cambios que el mismo deba experimentar a lo largo del tiempo en función de la evolución del mundo 3. situación legal y posibilidades de mejora hasta octubre de 2012 dos años después de nuestra recomendación general el artículo 92.8 del código civil señalaba lo siguiente textualmente excepcionalmente en cuando no se den los supuestos de la patada 5 de este artículo se refiere al acuerdo entre los padres de las partes el juez a instancia de una de las partes con un forma favorable del ministerio fiscal podrá acordar la guardia y custodia compartida fundamentándola en que sólo de esta forma se protege adecuadamente el interés superior de menos la sentencia del tribunal constitucional del 17 de octubre de 2012 declaró inconstitucional y nula la exigencia de informe favorable de la fiscalía del artículo que señala el artículo 92.8 del código civil siguió el mismo criterio que nosotros expresábamos en la recomendación general que les estoy sintetizando la norma citada impedía en muchos casos al juez decartarse con la custodia compartida a pesar de que considera que era la mejor opción el juicio de exclusividad de la fiscalía resultaba difícilmente coherente con un requisito esencial sin embargo para poder adoptarla que de acuerdo con los informes psicosociales tanto el padre como la madre estuvieran perfectamente capacitados para cuidar de la prole en caso de que ésta quedara a su cara de hecho según refleja la mayoría de estudiantes que hemos tenido ocasión de analizar cuando un progenitor solicita la custodia compartida en contra del criterio del otro se basa para ello en que ésta constituye la fórmula más favorable para proteger el interés de su hijo o hija pero no necesariamente que los menores iban a estar mal atendidos si su cuidado fuera atribuido en exclusiva al que se niega compartir el artículo consideró el artículo general 1-2010 que la regulación anterior suponía un obstáculo de primer orden para la igualdad además de incidir negativamente sobre la efectividad de los derechos de los y las autoridades somos conscientes de que para hacer frente a los problemas expuestos es necesario un cambio de mentalidad que sólo con el tiempo llegará a ser efectivo y que pasa ya con medidas legislativas que quepa aportar que debería pasar con una reforma de un civil involucra sin duda a toda la sociedad ahora bien remover los obstáculos que lo dificulten es de ver de los poderes públicos y es por este motivo que instamos actuación por medio de esta revolución general muchas gracias aplausos 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 porque casi no tengo miedo al tiempo es que no lo ve muy bien pues nada ahora vamos a pasar micrófono a poner la pasión es que no se puede que no se puede que no se puede y es un honor muchas gracias al pase por la invitación a participar en estas jornadas es un honor estar vosotros con las autoridades también con el director de familia del gobierno vasco con sus importantes responsabilidades en este terreno también a desarrollar en su labor desde el gobierno y de alguna manera indicaros que la la relación personal compañía con Tirecha con Tirecha lleva desde hace unos tiempos desde hace un tiempo y siempre hemos compartido jornadas y debates etc. y inquietudes sobre este tema de la custodia compartida la verdad la verdad es que la labor de la fiscalía en este campo es importante porque una de las funciones del Ministerio Público es la diversa y la superior vigilancia de los menores que es una de nuestras funciones más importantes es verdad que tradicionalmente los fiscales somos más conocidos por intervención en el derecho penal que es lo que nos ocupa el 80% por su trabajo pero yo siempre yo personalmente pues mis intereses personales o lo que sea siempre he tenido mucho interés en todo el tema civil en la intervención de la fiscalía en el término civil en el campo del derecho civil fundamentalmente sobre todo y no exclusivamente en el campo del derecho de familia porque de alguna manera todo lo que vaya en la dirección pues de proteger o de amparar o garantizar los derechos y los intereses de los menores pues de alguna manera pues siempre para el futuro de la sociedad algo realmente útil para el desarrollo social el campo del derecho de familia es un campo que está muy influido por la evolución de la sociedad como la sociedad los cambios como afectan al derecho de familia de una manera central toda la evolución de nuestra sociedad como hemos cambiado en los últimos años toda la situación de hoy en día toda la problemática que se da con la sociedad de personas de otros países que viven entre otros que son vascos también son ciudadanos vascos aunque tengan origen nacionalidades de países distintos y esto afecta de lleno al derecho de familia porque afecta a una cuestión tan elemental y tan básica como la ley nacional aplicable por ejemplo los divorcios se parancieron y la normativa que establece qué ley aplicable por ejemplo un matrimonio de un país nuestro de nuestra unión de romanos que se divorcia que se divorcia que se no competente el juez de España la ley aplicable sería la ley la ley rumana así mismo tenemos un país que toma parte de la unión europea que no se aunque haya cambiado en estos dos últimos años en que no se reconoce el divorcio es Malta el estado de la unión que no que no admite el divorcio es un matrimonio bien hay una disparidad de situaciones teóricamente una pareja de personas de Malta que se divorcia en Bilbao porque ciudad española había que mirar a la ley nacional la ley nacional de Malta por ejemplo no prevé el divorcio bien por eso quiero decir todas las problemáticas que generan el tema de la problemática también de la asociación internacional de menores parejas cada uno de un país distinto se separan y ella o él a su país de origen hoy en día ya no hay distancia todo esto lógicamente pues ha supuesto un cambio un cambio social y un cambio muy importante en esta sociedad con respecto a lo que podía ser hace 20 años o 30 años desde el punto de vista legislativo nosotros voy a hacer una evolución mínima para explicar en España en el año 1870 se aprobó una ley 1870 por el que se establece la que se reconoce como único matrimonio matrimonio civil entonces solamente se reconocía el matrimonio canónico y desde esta ley de la revolución de 1868 que terminó con el reinado de Isabel II se presentó este proyecto que se aprobó donde se reconoce como único matrimonio el único reconocido que habrá de celebrarse por todos los españoles que deseen encontrar el vínculo matrimonial será el matrimonio civil en la exposición de motivos sin embargo reconocía entonces era historia de una ley que provenía de la revolución liberal se reconocía sin embargo la importancia del matrimonio religioso de hecho en la exposición de motivos hablaba que el matrimonio es la base de todas las instituciones humanas la ley está liberal y el elemento generador de la sociedad misma sin matrimonio no hay familia sin familia la sociedad no existe el matrimonio es también una institución religiosa cuando el hombre y la mujer mutuamente atraídos por las más dulces afecciones del corazón llegan a unir sus destinos para no separarlos jamás el sentimiento religioso por adormecido que se ha ido en su alma les arrastra a postrarse ante el ser supremo para implorar las celestes bendiciones leyendo lo que era la ley que establece el matrimonio civil o sea que aún así se ve la impronta religiosa sobre un incierto porvenir y su auxilio poderoso en el cumplimiento de los gravísimos deberes que para siempre contraen este doble carácter del matrimonio explica satisfactoriamente por qué aparece siempre en la vida de los pueblos como una institución doblemente sagrada que concurren que concurren a solemnizar las prácticas religiosas y la sanción civil en este doble carácter del matrimonio descansa como finísima base la legitimidad de la legislación del Estado que lo regulariza y protege la religión legisla sobre el matrimonio porque esta es una institución trascendental a la vida espiritual y moral del hombre el Estado legisla también sobre él porque a la vez constituye unión tan santa el elemento esencial de su existencia estas son evidentes y elementales verdades que ninguna escuela ha desconocido está explicando por qué de alguna manera se recoge como único matrimonio reconocido por el Estado el matrimonio civil en esta ley de 1870 bueno lógicamente esto luego tuvo el desarrollo que tuvo luego bueno pues se derogó se volvió al matrimonio religioso de siempre anteriormente a esta ley luego vino la época de los pormenores no voy a entrar en ellos luego vino la época de la segunda república donde ya también subsisten matrimonio religioso y matrimonio civil y luego ya con la época de la dictadura donde se vuelve desde hasta el año o lo menos hasta el año 81 o igual hasta antes igual habría una reforma previa donde se mantienen dos matrimonios el catónico y el civil que tiene importancia porque no era la misma condición de los hijos no tenían la misma condición ni derechos los hijos matrimoniales de los extramatrimoniales estuvieron no casados los progenitores con otras personas distintas a las que habían tenido los hijos tenía una condición jurídica diferente el matrimonio canónico en España era obligatorio siempre que uno de los cónyuges fuera de la religión católica entonces necesariamente tenían que casarse por la iglesia y el matrimonio civil solamente se permitía cuando ambos contrayentes no procesaran la religión católica esto fue así hasta en principio la finalización de la dictadura y la llegada a la democracia supongo que habría alguna reforma previa no creo que hasta el 81 se establecería con esta regulación tenemos la constitución del 78 que establece cuatro principios fundamentales sobre los que se fundamenta para la redundancia el Estado español el Estado español es un Estado social y democrático de derecho que tiene como principios la igualdad la libertad la justicia y el pluralismo político son los cuatro grandes principios que impregnan todo nuestro sistema político y nuestro sistema social libertad la igualdad la justicia y el pluralismo político esto conlleva lógicamente consecuencias trascendentales en toda la regulación de la filiación de los hijos de los matrimonios etcétera y derivado de ello en el año 81 se aprueba la ley reguladora del régimen de los matrimonios que nos fica el código civil ley 30.81 de modificación de la regulación del matrimonio en esa ley ya se regula y se autoriza se prevé el divorcio pero el divorcio por primera vez en nuestro país pues anteriormente no se prevía en la época en la República no existía el divorcio existía la novedad matrimonial pero existía el divorcio en la regulación que tenemos entonces ya en el año 81 se prevé el divorcio y ya nada más en principio es un divorcio que de alguna manera necesita unas causas pero no unas causas en principio de culpabilidad sino en el transcurso de unos periodos de tiempo determinados y en esta ley primero había un paso previo para el divorcio que era la separación se establecía como un periodo de un cierto periodo de reflexión que los matrimonios pudieran poder replantearse la posibilidad de recomponer la convivencia entonces en esta ley del 81 también rompe con la situación previa lo afecto es producto de las consecuencias del divorcio previamente lógicamente la decisión previa pues eran los hijos que se atribuían que se atribuían su guarda y su parte de patria con esta a un miembro del patrimonio no culpable al inocente se producía una separación no divorcio una separación con unidad en principio el criterio era que los hijos quedaban con el no culpable si ambos eran de buena fe si ambos ninguno de una nulidad por ejemplo o una separación donde no se podía atribuir una culpa a ninguno de ellos pues había un criterio donde de alguna manera se tenía en cuenta también el sexo de los hijos atribuirlos al padre o a la madre en función de la guarda de los hijos bueno como digo en el año 81 ya se modifica el periodo civil y los efectos uno de los aspectos más importantes es los efectos de la separación o divorcio con unidad entre los cuales hay que hay que buscar la guarda custodia patria potestad compensación económica las llamadas pensiones bien compensatoria bien pensión en alimentos y la decisión sobre el uso de la vivienda por lugar todo esta todas estas normas que están recogidas en el código civil pues como digo son las que de alguna manera pues pueden generar normalmente los procesos y las discusiones en este sentido hay que partir también de que la regulación también ha sufrido algunas reformas en una primera redacción se establecía que los hijos menores de 7 años si no había acuerdo de ambos congénitores de ambos cóndices había que atribuir su custodia a la madre salvo que el juez decidiera excepcionalmente motivadamente esto ya se modificó en el año 1999 por una ley que de alguna manera aplicaba el principio de no discriminación derivado del principio de igualdad ahora ya si no hay acuerdo de ambos congénitores será el juez el que diga con cual de ellos han de quedar los hijos sean mayores y 7 años sean mayores y 7 años entonces la situación es la que estamos es esta situación es decir ha habido una una evolución de la normativa y de alguna forma pues se ha ido se va aplicando la custodia por el juez primero la el principio y menos lo que hay en ese acuerdo sería acuerdo del padre y madre o de los padres o de las madres en el caso actual pues algo que fuera perjudicial para los hijos es lo que debe firmar obviamente si no lo hubiese si no hubiese acuerdo es cuando ya el juez tiene que decidir a favor de uno u otro la custodia sin establecer un criterio preferente sino simplemente partiendo la prevención de que la custodia tendría que atribuirse a uno u otro pero siempre y también podría el juez si hay motivo para ello acordar durante el proceso la privación o suspensión de la patria protestar hay que distinguir es importante distinguir dos aspectos que es el aspecto de la patria protestar o sus categorías o instituciones en la patria protestar a custodia normalmente la patria protestar no se suspende normalmente ambos progenitores porque esto es extensible también a las parejas de hecho ambos progenitores mantienen la patria protestar y esto es muy importante porque en este país hay una idea o había una idea de que tener la custodia conlleva también decisiones exclusivas sobre la patria protestar y eso no es así por ejemplo la residencia el lugar de residencia del hijo no es una decisión del custodio del que tiene la custodia sino una decisión de la patria protestar es decir no puede decidir el padre o la madre llevarse al hijo de Bilbao a Durango no, no puede tiene que decidir de poner un acuerdo aunque sea el titular de la custodia y si no digo Durango un sitio cercano o irse a Madrid o irse a Cuba entonces hay que hay que contar con el acuerdo de ambos progenitores son aspectos de la patria protestar son aspectos que no son de custodia entonces eso es muy importante el tema de la educación la elección del tipo de educación el tipo de colegio actividades extraescolares el tema de la que es fe religiosa temas de la religión de la catequesis no catequesis etcétera son cuestiones de ambos no de uno de ellos o sea el hecho que se le atribuye la custodia a uno de los progenitores no supone que el otro no mantenga sus derechos y obligaciones entre los cuales están como digo aspectos que no están recogidos en el código civil que concretos aspectos porque de alguna manera lo voy a decir el sentido común pues sí el sentido común también lleva a que se entienda que afecta directamente a la patria protestar y en el caso de que no exista acuerdo lo sabe que tiene que ser el pueblo el que le declare cuál es la decisión correcta o cuál es la decisión que le entiende correcta las dos lo puedan ser pero bueno una decisión que más beneficia al hijo o hija menor quiero decir que esto es importante porque puede conllevar puede tener sus consecuencias también incluso en el ámbito de los convenios internacionales en el convenio hay una regulación sobre sustracción de menores por el que convenio internacional por el que se establece unos mecanismos de inmediata aplicación en caso de sustracción internacional de menores sustracción es llevarse al menor fuera de un estado sin la autorización del otro proponente del proponente o no custodia entonces el concepto de quién tiene o no tiene la custodia según este convenio internacional tiene que si tiene custodia aquel padre o madre del que depende la decisión para el traslado internacional es decir que en este caso según la regulación nacional ambos progenitores serían titulares de la custodia no se puede entender que solamente serían titulares de la custodia el que tiene la guarda bueno bien me voy a saltar estos temas y vamos a pasar ya a la situación de la custodia compartida en la situación actual como sabéis en el año 2010 cuando se modificó en el 2005 el código civil se establecen unos plazos mucho más breves para el divorcio de tres meses a partir de tres meses del matrimonio desde su celebración se puede solicitar el divorcio y se recoge por primera vez la posibilidad de la custodia compartida antes también existía esa posibilidad pero bueno ahora ya se recoge expresamente en el código civil se recoge expresamente y forma parte de una evolución social que de alguna manera pues se ha plasmado en la normativa posteriormente han aparecido cuatro normas autonómicas que han recogido como criterio preferente alguna de ellas o por lo menos criterio en igualdad de condiciones que la custodia individual que son la ley de Aragón la ley catalana la ley de Navarra y la ley de Valencia las cuatro comunidades donde se tienen un derecho propio a regular estas cuestiones de los efectos de las rupturas bueno rupturas o no rupturas efectos de que ambos procedimientos no convivan pues se trata de la ruptura pues hay personas que nunca han roto porque nunca han convivido que han tenido un hijo en común bien pues en este caso cuando habla de crisis un concepto es crisis ruptura no hay por qué hablar de ruptura o de crisis o de la parte que va unido a una especie de crisis las decisiones sobre el hijo que se tiene en común sin necesidad de una ruptura sino simplemente una convivencia separada bueno entonces en Aragón por recoger una experiencia en el caso de Aragón se establece por ejemplo la ley que cuando tiene un poquito más de evolución la que tenía más tiempo de aplicación el criterio preferente pero está en los problemas según han explicado los compañeros de ahí es una ley que bueno que no es tan fácil de aplicar pues tiene cuestiones que tienen cierta complejidad pero bueno la realidad es que la custodia compartida como criterio preferente se está aplicando hasta el punto de que por ejemplo en el año 2009 del año anterior a la entrada en vigor el 9,9% de las sentencias a mutuo a mutuo a mutuo a mutuo daban otorgaban la custodia compartida en el año 2010 que es cuando ya entra en vigor la ley esto ha subido a un 14% en el año 2011 subió a un 19% y por ejemplo hoy en día en Zaragoza Capital que como sabéis es la mitad o más de toda la comunidad autónoma de Aragón en la población de Zaragoza Capital el 23% de las custodias son compartidas 23% aplicando este criterio de custodia preferente y las que no son compartidas pues la mayoría siguen siendo a favor de la madre por ejemplo en el 2011 se otorgaron custodia a favor de la madre 953 a favor del padre 99 y compartidas 248 eso con criterio preferente que no significa que la mayoría van a salir siendo o van a acordarse de la custodia compartida en todo caso sí que es decir que aún con el criterio de custodia compartida preferente se sigue atribuyendo con carácter mayoritario a las madres bien porque hay acuerdo la custodia no puede ser descompartida pero no puede ser obligatoria claro bien porque ambos los secretores se ponen de acuerdo muy bien pues porque hay otras circunstancias derivadas de la imposibilidad o dificultad de imaginar su conciliación laboral que ambos puedan conciliar la custodia de sus trabajos los deseos también de los hijos que son muy importantes también las condiciones de la capacidad de ambos pues de poder ejercer realmente la custodia muchas circunstancias que pueden justificar el no otro lugar en este mecanismo pero lo que sí este sistema de custodia pero lo que sí se ha producido y es una realidad y creo que en Aragón y en todas partes que incluso en aquellos casos en que no se ha otorgado la custodia compartida sí se ha producido un efecto que yo creo que es general no solo entre Aragón es un efecto de que se ha aumentado el tiempo de estancia del niño o niña del menor con el no custodia que hemos pasado de la época en que eran dos fines de semana al mes prácticamente era una sola noche como mucho que dormían con el padre o madre generalmente el padre donde hoy en día generalmente ya los fines de semana los casos ya digo de custodia no compartidas los fines de semana con el no custodio son mucho más amplios normalmente hasta el lunes a la mañana hasta la hora de entrar en los colegios y dándoles también al no custodio más días o más horas durante la semana eso es un efecto que también todo este principio de la corresponsabilidad ha supuesto y esto el criterio preferente de la custodia compartida ha supuesto en la bueno pues en la regulación ¿no? de las se llaman todavía las visitas ¿no? el concepto de visitas hoy en día ya se está descartando este término que realmente es un poco ajeno a lo que suponen el ejercicio de la responsabilidad paterna-materna de la estancia con el no custodio y entonces en definitiva se puede pues podemos al final decidir o decir que la terminada que de alguna manera lo que se trataría de buscar con las normas con las leyes en cada momento sean de aplicación es que exceptuando las situaciones patológicas que puede haber la actitud de los progenitores y el trabajo de los profesionales debe estar siempre orientado a evitar que ningún menor llegue a perder la relación con su padre o con su madre este es el mínimo que debemos intentar alcanzar en la aplicación de las leyes dirigentes y por tu parte ya te lo digo gracias aplausos 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 dispuesto a la aplicación sobre todo en base a tres ideas la primera idea es la idea de que la igualdad es más esto es es el lema que usamos en la campaña del 8 de noviembre de este año es el lema del foro para la igualdad que se marca en estas jornadas y lo que viene a decir es que la igualdad es un factor clave para el desarrollo humano económico y social de los pueblos la segunda idea es que no es posible la igualdad sin la corresponsabilidad y la tercera idea es o planteamientos que podemos hacer para lograr una sociedad corresponsable la primera idea la igualdad es más la primera cuestión que se nos plantea es si decimos que la igualdad es más y que más bucada beneficiaría la sociedad partimos de una premisa que es que no hay en estos momentos igualdad y bueno yo creo que es conveniente hablar de la premisa porque yo creo que no todo el mundo comparte esa idea yo creo que hay una buena parte de la sociedad que considera que la igualdad está ya conseguida o que si no está ya conseguida estamos cercanos y que por inercia esa igualdad se va a conseguir sin que desde los poderes públicos pues intervenga significativamente ante esto si confrontamos este espejismo es lo que llamamos el espejismo de la igualdad si confrontamos este espejismo con los datos de las estadísticas pues vemos que esto pues no es así esta foto es muy ilustrativa de cómo está repartido el poder en los gobiernos de la Unión Europea según datos de Eudostat el 26% hay un 26% de mujeres en los gobiernos de la Unión Europea otra foto ilustrativa de cómo se reparte el poder económico religioso religioso en este país ahí tienes la foto de representantes del IBEX 35 y tenéis a Ruco en el centro y también el predominio de trajes y ahí tienes el dato 13% de mujeres en los consejos de administración de las empresas del IBEX 35 en la comunidad de todos estamos algo mejor pero bueno tampoco es para echar fotos el reparto del trabajo de cuidado el reparto del reparto que se presenta un dato de la EUSCA de 2008 el trabajo que se hace de cuidado en la comunidad de otros de Euskadi supone o equivaldría al 29% del producto interior bruto de Euskadi o sea un trabajo absolutamente necesario para que las sociedades nuestra sociedad en este caso pudiera funcionar es un trabajo no valorado y no pagado y que es realizado en un 72% por las mujeres datos más actuales según la de la encuesta a conciliación estamos hablando de 2012 y ya estamos hablando de mujeres y hombres ocupados ocupadas personas con empleo y en personas con empleo la encuesta de esos del tiempo lo que nos dice es que las mujeres están dedicando cerca del doble más de tiempo tanto a las tareas de hogar como al cuidado de las personas dependientes como al cuidado de menores y todo esto no es inocuo el hecho de que las mujeres mayoritariamente están realizando su trabajo de cuidado de las personas absolutamente necesario por el desenvolvimiento de nuestras ciudades tiene sus consecuencias consecuencias negativas por lo que respecta a su trayectoria profesional a sus posibilidades de tiempo de ocio a sus posibilidades de formación a sus posibilidades de desarrollo personal incluso para su profesor y vemos las consecuencias de ello también en esta cifra según datos del Eustad la renta anual media en Euskadi en la Comisión Autónoma de Euskadi de las mujeres es de 14.248 euros y de los hombres de 23.376 estamos hablando de 9.000 euros más de media y la brecha salarial o sea la diferencia que hay entre los salarios de los mujeres y los hombres está en un 24% es decir los de las mujeres son un 24% de infelicidad de los hombres de media también en nuestro país llegando a esto una menor participación y en peores condiciones en el mercado laboral pues que trae pues una mayor diferencia de la pobreza en las mujeres también tenéis el dato que el 65% de las personas que están cobrando la renta de garantía de ingresos pues son mujeres otro indicador de desigualdad es el de la violencia de las mujeres una violencia que sufre en las mujeres por el mero hecho de ser y vamos también a los datos pues tenemos que el 72% de las personas víctimas de violencia en las mitoformidad son mujeres el 86% en el caso de violencia de pareja y el 86% también en el caso de derechos que han entrado en las mujeres ¿qué quiere decir con todo esto? pues que yo creo que los debates los tenemos que contextualizar en la realidad social en la que estamos y esta es parte de la realidad social yo creo que vivimos un sistema social que sigue discriminando mayoritariamente a las mujeres y que a los hombres por el hecho de nacer hombres generan los corpos de los que hemos visto más posibilidad de acceso al poder económico al poder político disponer más ocio en medio de nuestra y tenemos tenemos el doble de garantía además el doble de tiempo dedicamos al ocio más el doble de tiempo que dedican a las mujeres nuestra comida según nuestra también y también nos beneficiamos de ese trabajo doméstico que en un 75% realizan las mujeres con todo esto también quiero decir que este sistema sexista tiene consecuencias negativas también para los hombres y yo me gustaría también apuntar eso también nos conceden unos privilegios pero también tiene sus consecuencias negativas y por seguir con el baile de cifras pues diría que los hombres vivimos 7 años menos que las mujeres de media que somos casi el 80% de las personas que se suicían en nuestra comunidad el 86% de las que fallecen por consumo de drogas el 90% de quienes fallecen por accidentes de tráfico el 91% de las personas que cometen delitos y el 93% de quienes están en las cárceles el 57% de las víctimas de todos los delitos quien más delinquimos pero también quienes más sufrimos los delitos y la tasa de abandona escolar entre los 18 y 24 años en los hombres en los chicos es del 20% frente al 9% de las mujeres a esta cifra también había que añadir la que ha comentado antes y mismo que es el caso de que 9 de cada 10 custodias se están asignando a las mujeres yo creo que vemos aquí un poco con esto tampoco mi idea no es victimizar a los hombres para nada yo simplemente aquí planteamiento es que yo creo que también el hecho del modelo imperante general masculino que hace que pues que sea que el ir de marchito por la vida pues tiene también unas consecuencias negativas para nosotros y yo creo que lo ideal es cuestionar este modelo de raíz que lo cuestionemos mujeres y hombres para buscar unos modelos que sean más beneficiosos para el desarrollo humano dicho esto siguiendo con la idea de que la igualdad es más la igualdad que después diremos que es más democracia en el sentido que la igualdad promueve una representación equilibrada de las personas en los ámbitos de poder político que haya un reflejo más fiel de la pluralidad de la sociedad también en los órganos de poder y en ese momento hemos visto como las mujeres están infrarrepresentadas a pesar de que son mayoría de la población por lo que es el 50% supone más justicia porque la igualdad es un derecho humano universal y su consecución supone avanzar la justicia supone más libertad si la igualdad plantea eliminemos los roles entre chicos y chicas entre hombres y mujeres que cada cual sea lo que realmente quiera ser que un niño no se tenga que esconder para jugar con una muñeca o que una mujer no tenga que superar obstáculos adicionales porque en un momento determinado quiere dar prioridad a su vida profesional frente a su vida personal y que tiene que ser cuestionada por su entorno a ser la libertad y esa libertad lleva también un desarrollo humano más integral que mujeres entren en ámbitos típicamente masculinos y eso les puede suponer un desarrollo humano integral y lo mismo con los hombres que entremos a ámbitos como el cuidado que todavía yo creo que tenemos una tarea importante y muchas oportunidades de explorar supone más bienestar y supone más progreso económico según datos de 2012 del Foro Económico Mundial en su último informe lo que viene a decir es los países con mayor índice de igualdad son los países con mayor índice de riqueza de competitividad y de bienestar y básicamente se refiere a los países humanos y de igualdad es más respeto la igualdad plantea unas relaciones no basadas en la jerarquía sino relaciones basadas en la cooperación y plantea desterrar la imposición y desterrar la violencia como forma de solucionar conflictos segunda idea la igualdad de la que estamos hablando no es posible si hay una corresponsabilidad si no hay una corresponsabilidad el concepto de corresponsabilidad es un concepto reciente relativamente reciente por lo menos así como con la igualdad ya venimos hablando desde la ilustración y la revolución francesa y de la igualdad de mujeres y hombres sobre todo a partir de la segunda guerra mundial cuando ya se desarrolla la teoría en práctica de los derechos humanos universales pues el tema de la conciliación y la corresponsabilidad es algo tarde que ocurre cuando las mujeres mayoritariamente se empiezan a incorporar al empleo sin que disminuya la carga de trabajo doméstico y eso genera unas consecuencias y unas consecuencias negativas para ellas que las hemos visto antes y también para la sociedad de su conjunto el hecho de reducciones de la tasa de natalidad mayor problemas laborales por tema de estrés asentismo laboral reducción de productividad etcétera y evidentemente las propias familias menos tiempo para dedicarse a las familias y a su atender a las personas en este caso a los menores y mayores conflictos y es como consecuencia de todo ello que este tema pasa a la agenda política porque antes no era político porque antes estaba claro quién tiene que hacer las mujeres ya tenían cita ley los hombres las frías dos mundos separados y diferentes y esto funcionaba esto no quiere decir que fuera justo pero funcionaba era completamente justo pero funcionaba entonces la idea de corresponsabilidad familiar se liga a este problema de la conciliación bueno pues solucionemos el problema este de que hay dos esferas que no podemos compatibilizar promoviendo que en las familias los hombres se corresponsabilizan básicamente y es un planteamiento adecuado pero en nuestra opinión hay que dar un paso más o sea no se trata solo de plantear la corresponsabilidad familiar sino dar un paso más de hablar de la corresponsabilidad social de un enfoque de que este problema de organizarnos las vidas no recaiga solo en las familias las mujeres y hombres que componemos las familias sino que aquí tiene que estar en pleno el estado y tiene que estar en pleno digamos que el ámbito productivo las empresas los mercados etc. por eso este nuevo enfoque de corresponsabilidad social lo que planteáis está mal empezáis por considerar todas las necesidades vitales de las personas o sea veamos como personas para vivir que necesitamos cuestiones fisiológicas educativas formativas de empleo etc. que es todo lo que necesitamos para vivir y a partir de ahí repartámoslo equitativamente entre mujeres y hombres entre las administraciones públicas y entre las empresas eso es el planteamiento que hacemos de que toda la sociedad se tiene que implicar y es responsabilidad de la sociedad en su conjunto dar respuesta al sostenimiento de la vida por tanto se trata de un nuevo modelo en cuyo epicentro están las personas y sus necesidades están las piedras de las personas se trata de un modelo en el que digamos que las personas están supeditadas al mercado o a la economía para pasar a un modelo en el que la economía y los mercados estén al servicio de las necesidades de las personas y en ese nuevo modelo sin duda quien va a resultar beneficiada o beneficiados son los y los padres aquellas personas que más demandan de atención y cuidado en este modelo van a resultar mucho más beneficiadas y se va a salvaguardar en mayor medida sus intereses tercera idea para ir perdiendo estamos hablando de un cambio de modelo pero que podemos hacer en el que podemos hacer las leyes de intervención que ya desde hace algunos años se están planteando desde el gobierno y desde los planes tanto de igualdad como los planes de familia y demás es incidir sobre todo en tres elementos que por un lado la corresponsabilidad de los hombres de los que ya hemos hablado y en este sentido aprovecho para destacar yo creo que una iniciativa que es un referente en el Estado de Unión Internacional que es el programa Yo soy luz de Macunde que tiene por objeto promover que haya un mayor número de hombres que se posicionen y se comprometan a favor de la igualdad y en esa medida uno de sus objetivos precisamente es conseguir esto que haya más hombres que se corresponsabilizan del trabajo con este tipo de cuidado otra línea fundamental es adecuar las estructuras de la entidad lo que hemos dicho antes no podemos vivir satisfactoriamente en un modelo de hace un siglo pensado en meter un montón de horas de trabajo tener una disponibilidad absoluta para el empleo y si no es así te relevo yo creo que hay que adecuar eso si no es que es insostenible y en esto también querría aprovechar para destacar el trabajo que desde el instituto hacemos con el fin de promover la igualdad de las empresas y ya desde el 94 venimos trabajando más del asesoramiento de las empresas en dar una especie de lave un reconocimiento a aquellas empresas más iguales se llama reconocimiento de entidad colaboradora de mujeres y la última idea es necesario potenciar y adecuar los servicios comunitarios los servicios de atención a las personas sean menores sean mayores servicios que nos ayuden a satisfacer todas las necesidades de la vida y en este sentido también quiero decir que la comunidad en muchas cosas se ha avanzado bastante y ahí tengo que hablar del tema del 0 a 3 en las escuelas ha hecho un esfuerzo muy importante por parte del gobierno el tema de la dependencia y lo que se está gastando es insuficiente pero yo creo que también hay que reconocer los esfuerzos que se están haciendo claro me diréis pero ¿este qué están contando? o sea fijaros lo que estamos planteando que es justo lo contrario de las recetas que se están aplicando ahora para tratar de salir de la crisis precisamente en estos momentos se están construyendo las políticas de igualdad en estos momentos se está apostando más como los mercados y las empresas como el centro de la solución de los problemas que tenemos que trabajar en peores condiciones laborales y que tenemos también encima que tenemos una disponibilidad absoluta para el empleo y por otra parte también se está haciendo un planteamiento de desmantelar o reducir los servicios relacionados con la educación con la sanidad y con los servicios sociales ¿no? ¿por qué me estáis contando? cuando justo pues esto no es lo que las recetas que se están aplicando ¿no? bien yo lo que diría con esto es esto ¿no? que a lo largo de la historia los grandes logros y los avances se han dado porque ha habido personas que iban contra corriente ¿no? y yo creo que el hecho de que vayamos contra corriente ahora no quita un ápice de legitimidad ni validez a los planteamientos ¿no? yo creo que es una cuestión muy muy importante ¿no? y ya para terminar lo que quería decir es lo siguiente ¿no? a la vista de todo esto yo creo que que si estamos aquí en el mundo es para tratar de cambiarlo mejor y que si realmente para tratar de cambiarlo mejor yo creo que es fundamental y vuelvo al inicio lo que he dicho al principio ¿no? es necesario que haya más igualdad porque la igualdad como hemos visto yo creo que es mucho más es cariño aplausos